Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Estamos aquí de nueva cuenta en la cocina Neptuno, alimentos del mar. Yo soy la chef Alejandra Alcalá y como siempre es un gusto estar con ustedes. Hoy haremos una receta como todas, riquísima y súper fácil de hacer. Un delicioso salmón empapelado con crema verde. Les voy a presentar aquí los ingredientes. Tenemos espinacas, queso crema, crema agria, agua potable, cebolla morada, aguacate, también champiñones, mantequilla y nuestro ingrediente estrella, el salmón de Neptuno. ¿Qué les parece si me acompañan? Al siguiente paso. En la licuadora agregaremos el queso crema, la crema agria, agua, espinacas y aguacate. Licuamos todo y reservamos. En un sartén a fuego medio agregamos una cucharada de mantequilla y enseguida la mezcla anterior. Removemos, salpimentamos y listo. Apagamos fuego. Tomamos un trozo de aluminio, le untamos un poco de la mezcla anterior, agregamos champiñones, cebolla morada y arriba el salmón. Lo bañamos con la crema, cerramos la preparación y lo ponemos sobre un comal a fuego bajo por cinco minutos de cada lado. Retiramos, abrimos con cuidado y listo. ¡A disfrutar! Muy bien, pues ya tenemos aquí el resultado final de la receta del día de hoy. Recuerden que si quieren conocer la receta completa pueden visitarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Neptuno Alimentos del Mar. También nos pueden encontrar en el canal de YouTube como Neptuno Alimentos del Mar para encontrar como esta y más recetas. Y no olvidemos que cocinar es un placer, que se debe compartir. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.